La Casa Garza Blanca ofrece una villa y varias casas increíbles frente al mar, a unos 5 kilómetros de Puerto Vallarta. Los alojamientos tienen piscina privada y vistas excelentes al Océano Pacífico. Las casas cuentan con aire acondicionado, una cocina moderna, zona de estar y terraza con vistas al mar. Además, la villa de 8 dormitorios incluye un equipo completo de personal. Hay bares y restaurantes a 10 minutos en coche de los alojamientos. La zona alberga múltiples supermercados y también se puede contratar a un chef privado. El Aeropuerto Internacional Lic. Gustavo Díaz Ordaz se encuentra a 20 minutos en coche. Además, se ofrece aparcamiento privado gratuito en cada alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com